Ya de vuelta en Zona Pública y en esta ocasión Rafael Martínez de la Borbolla nos propone el análisis y obviamente nos recomienda el libro de don Daniel Cosío Villegas, El estilo personal de gobernar, que yo le decía que es muy oportuno este análisis, aunque este libro se escribió hace mucho tiempo, por el nuevo sistema, por el nuevo orden político que estamos viviendo con el presidente López Obrador. Casualmente ayer hacíamos también un análisis al respecto del estilo personal de gobernar, pero no cabe duda que don Daniel Cosío Villegas estableció a través de este texto una referencia que a lo mejor puede ser haber sido escrita hace muchos años y es tan vigente. Y que sigue muy vigente, Memo. Sí, efectivamente muy vigente. Estamos platicando del maestro Cosío Villegas para las jóvenes generaciones que no lo conocen de quién estamos hablando. Es un académico, es un intelectual, es un diplomático, es el fundador... Del Fondo de Cultura Económica. Del Fondo de Cultura Económica fue su fundador y su primer director. Es cofundador del Colegio de México. Es quien en 1936, en plena Guerra Civil, va con el general Cárdenas y empieza a rescatar a los intelectuales de la República con los que va a formar al final el Colegio de México. Y es una persona que desde joven siempre estuvo brillando por su intelecto y por su capacidad de escribir. A él le gustaba escribir en el centro de la ciudad, entre bocinas, entre personas, entre gentes. Y en 1947 él escribe un libro, 1947, que se llama La crisis en México. Entonces, en 1947, cuando tú te imaginas, el presidente era Miguel Alemán, que nos están platicando que era cuando venía todo el desarrollo y el general Cárdenas había ya por fin eliminado todas las guerras internas de la Revolución. Había venido... El primer presidente civil. El primer presidente. Llamado el cachorro de la Revolución. De la Revolución. Que hay que decirlo porque viene mucho a colación. Era una época de bonanza importante para México como efecto de la posguerra. Y la importancia que cobró México en ese momento, no solo enviando personas a Estados Unidos, también como exportador. Empezamos a volvernos industriales y no solo agrícolas. Si se podría hablar de un periodo en la historia de este país dorado, estaríamos hablando de esa época, de Miguel Alemán, de Ruiz Cortines, de López Mateos, cuando los crecimientos eran del 6% que nunca más ha vuelto a pasar. Así es, efectivamente. Y en 1968, ¿qué va a pasar en México? Va a pasar, lo que todos sabemos, el 2 de octubre. Y a partir de ese instante, el maestro Cosío Villegas va a empezar a escribir en el Excelsior, que en ese entonces lo manejaba Scherer, que era el único periódico realmente independiente del poder. Y va a tener su columna semanal y va a empezar a atacar al sistema que está en el poder. Y él empieza a reflexionar en esos escritos qué es lo que le pasó a la Revolución Mexicana, que tan solo en 30 años se había convertido en otro porfiriato para él. Y que las demandas de democracia y justicia social estaban tan olvidadas. Y entonces él determina que lo que le está pasando a México es que ha caído en un presidencialismo autoritario y donde un solo hombre es el que está mandando todos los destinos de la nación. Y lo más importante, y es algo que tenemos que analizar, en 1974 el presidente es Luis Echeverría Álvarez. Y era un presidente todopoderoso y de repente en la sombra sale un pequeño ensayo, porque además no es ni un libro, es un ensayo, en 1974 se llama El Estilo Personal de Gobernar. Y en el estilo personal de gobernar de repente va a llamar a la tal cual. Él dice que el presidente de la República es una persona que habla mucho, que es muy locuaz y que se le olvida que entre más hablas menos haces. Ahí se graduó siendo presidente el otro. Y que hay que decirlo, que era una época donde sí existía la censura y donde el Estado sí ejercía una presión sobre los librepensadores. Y después, por ejemplo, él pone que lo peor que le podía pasar a un ciudadano mexicano o a un funcionario público es que tú fueras con Luis Echeverría y que dijera la palabra reflexionar. Porque el presidente no sabía lo que era la palabra reflexionar, que para reflexionar era hacerte un monólogo de cuatro horas. Llega a cuestionar que lo que más le impresiona al presidente de la República es su capacidad fisiológica de no ir al baño, que puede aguantar discursos de seis horas sin moverse, sin rascarse. Giras larguísimas. Y te lleva a ese grado de análisis. De detalle. Obviamente no va a ser bien recibido por el Círculo del Poder, pero también para ventaja del maestro José Villegas, ella tiene 78 años y se va a morir en el 76. Pero sí deja su hora planteada y todavía antes de irse le manda otro librito de la Asociación Presidencial donde pone que José López Portillo, pues es, ahora sí que es el dedazo más grande que ha habido porque no era, ni había sido prista, había entrado grande a la función pública. Y, por ejemplo, ¿qué escribe? Que me llama mucho la atención para que veamos si hay algún reflejo con lo que estamos viviendo ahorita. 1974, ¿eh? Escribe él en el libro. Esto, resulta fatal que la persona del presidente le dé a su gobierno un sello peculiar, hasta inconfundible. El temperamento, el carácter, las simpatías, las diferencias de educación y las experiencias personales influirán de un modo claro en toda su vida pública y, por lo tanto, en sus actos de gobierno. Esto está tremendo. Puesto que el presidente de México tiene un poder inmenso, es inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente. O sea que resulta fatal que la persona del presidente le dé a su gobierno un sello particular, hasta inconfundible. Y acaba diciendo él que Luis Echeverría padece de una propensión a hablar, una necesidad fisiológica cuya satisfacción periódica resulta inaplazable, que propicia el monólogo presidencial. El presidente solo se escucha a sí mismo. Vamos a contextualizar que, independientemente de que esto se escribió hace cuarenta y pico de años, y aquí lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el presidente López Obrador, que ha hecho especial énfasis en hablar de esta época dorada, yo personalmente, y lo decía ayer, creo que él se ve mucho en Adolfo Ruiz Cortines por la parte austera, por la parte honesta. Y en Echeverría por andado, sí. Pero, a ver, él hace su carrera política, él nace políticamente en el periodo de Echeverría, siendo priista. Él vive intensamente esa época, como funcionario público, y yo estoy convencido de manera personal que para López Obrador su alter ego es Luis Echeverría. Es un personaje que seguramente lo marcó de manera fundamental en su forma de ser y en sus decisiones. Y mucho de lo que estamos viendo hoy, y que esto quede claro, no es necesariamente una crítica peyorativa. Es en el análisis la reflexión de las similitudes. Yo veo mucho de Luis Echeverría en López Obrador. Es cuando regresas a la época de las grandes personalidades. Una de las cosas que más me gusta de ese libro es que dice que el estilo personal de gobernar se permea en el sistema. Y aquí ya vimos qué pasó con Echeverría y creo que estamos por ver qué va a pasar con él. Ojalá y sea un sistema de diálogos y libertades. No está de más esperar lo mejor. Los tiempos han cambiado, eso también hay que decir. Claro, pero ¿sabes qué? Creo que el reto como sociedad es el mismo. Debemos ser una sociedad de contrapeso. Hoy se puede. En la época de Echeverría no se podía. El poder del Estado era absoluto. Y aquí en otra de las similitudes interesantes que podemos ver del estilo personal es que tanto Echeverría como López Obrador ponen a la persona por encima de las instituciones. Y decretan lo que ellos piensan es lo que es. No hay matices. Es blanco o negro. Buenos o malos. La gran diferencia de la época de Echeverría con esta es que, como el mismo presidente dice, existen las benditas redes sociales. Hoy la tecnología, como comentabas hace un momento, permite una mayor libertad, incluso yo diría un impulso democrático para la expresión. Entonces, aunque el presidente sea muy poderoso como lo es Andrés Manuel López Obrador, tampoco tiene todos los controles como los tenía Echeverría. Hay que decirlo de esa manera, ¿no? Sí, y él lo que comenta es que en un presidencialismo autoritario o único con tanto poder, cuando se pierden los equilibrios, los únicos que pueden equilibrar la balanza ya no es ni el Congreso, porque el Congreso depende del señor presidente y de las ideas del señor presidente, porque hasta las ideas individuales se van a censurar. Es los intelectuales, que en ese momento él decide ahí, yo por eso me hice, porque yo era amigo, él era del círculo rojo porque era bien recibido. Incluso alguna vez lo acusan de traidor porque él era muy amigo de Reyes Heroles, de Fausto Zapata, del mismo presidente. Luis Echeverría lo conocía, iba a Los Pinos y él estaba estudiando su caso, ¿no? Cómo se manejaban las cosas. Y entonces cuando sale este libro, obviamente, pues va a venir una crítica fuerte. Él de ahí sí se va a encerrar al Colegio de México, ahí le dan su cubículo. Y él lo dice, son los intelectuales y son los grupos de poder. Ahora, en términos de la cualidad, los intelectuales, tendríamos que ligarlo con esta parte que hablábamos de las redes sociales. Yo lo que creo, por lo que acabas de decir, que es totalmente correcto, no hay una diferencia de poderes con el poder legislativo, lo controla el presidente. ¿Quién le puede hacer equilibrio al poder judicial? Que además, hasta ahorita, hasta ahorita, así lo ha hecho. Y ha sido muy puntual el presidente de la Corte en señalarlo en sus discursos. Es el poder judicial y la libre expresión que conjuga redes sociales, intelectuales, analistas, críticos, periodistas. Pero fíjate que hay que darle seguimiento a una situación. Ahorita ven que Cocio ya se retiró. Y entonces mandaron tres nombres para sustituirlo. Uno, el que iba medio ganando, decían, era el que defendió a Góngora, que detenía una esposa y la trataba con la punta del pie. Entonces, ya salió de la terna. Y quedan dos mujeres que dicen que son muy preparadas, pero que son muy cercanas a Morena. No, no, no solo son muy cercanas a Morena. Son miembros del partido, son ex-candidatas. Una de ellas acaba de ser candidata al gobierno de Querétaro. O sea, son militantes. El principio de equilibrio, el principio de separación de poderes, en este caso, se rompe con estas propuestas porque es evidente que el presidente está tratando de colocar a su gente en la Corte. Y hay mi llamado para los fanáticos de Andrés Manuel López Obrador, para los seguidores. Para los seguidores es que también hay que ser muy cuidadosos con lo que apoyamos, ¿no? Porque si empiezas a apoyar esto que estamos diciendo... Ay, Rafael, te tengo que dar una mala noticia. Esos fanáticos, como tú los llamas, porque coincido completamente con el término, que son más menos lo que hemos podido saber por los cálculos de los estudios que existen, son como 10 millones. Yo no te aconsejaría que te dirigieras a ellos porque no te van a hacer caso. No analizan y no reflexionan. Para ellos, el mandato es blanco y negro, buenos y malos. Y si haces la más mínima crítica en contra del presidente, tú estás mal. Es un culto a la personalidad, ¿no? Y en las redes sociales te van a escribir que alguien te paga para que digas estas cosas, que eres chayotero, que eres un traidor a la patria. Pero pues sabemos otros 100 millones de mexicanos que sí tenemos un criterio un poco más amplio y que sí podemos escuchar estas reflexiones. Y ojalá que sí lean este libro, porque sí es una joya para todos los que gustan de las ciencias políticas y de la historia. Y sobre todo eso, porque lo comentábamos hace un rato, hay una necesidad imperante de que, sobre todo las nuevas generaciones, conozcan lo que pasó antes en este país para que puedan entender mejor el presente y el futuro. Sí, porque él es un crítico incluso, digo, ya para terminar, él es un crítico incluso al desarrollo estabilizador que tanto ahorita nos está diciendo que no es tan bueno, él dice que ni tanto. Bueno, ya nos están corriendo. Gracias, Estefany. Gracias, Rafael. Los veo aquí la próxima semana. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado a lo largo de esta semana. Le espero aquí, por supuesto, el lunes a las 4 de la tarde en Zona Pública por Efecto Televisión. Y le deseo que tenga un extraordinario fin de semana. Rafael y yo esperamos que mañana, así sea, con la victoria del Cruz Azul. Todos felices. Nos vemos el lunes. Yo les deseo suerte.